Tras la disolución del Parlamento hoy se ha constituido la comisión permanente y mientras tanto así es como está este salón de plenos prácticamente vacío, desmantelado, desmontado, como lo ven se está aprovechando este tiempo de parón de actividad parlamentaria para llevar a cabo unas obras en los sistemas de grabación y de votación de la Cámara Foral. Se espera que las obras estén finalizadas y que todo esté ya nuevamente listo para el día en el que se constituya el nuevo Parlamento el próximo 19 de junio.